Reiterar, reiterar, Hugo Veras, candidato a diputado del PRD, circuncrición número uno. Es por la número uno que va Hugo Veras, como lo dije, inicialmente como candidato a diputado del PRD. Bueno, el PRD ha dado dos palos porque con Idekel Morrison y ahora con Hugo Veras son los dos personas que atraen a muchos votantes, independientemente del partido de su preferencia. Uno votaría por cualquiera de los dos. Y Julio, un saludo para Andrés, que es el que abre el negocio en cada madrugada, cada día, a las 5 de la mañana. Dos por uno, una noticia internacional y dos locales. Buen día, Andrés. Andrés, saludo. Bueno, aquí vamos de inmediato para que don Luis Broker nos presente a las personas que tenemos aquí con las que vamos a conversar de inmediato. Adelante, don Luis. Gracias, Julio. Estamos aquí con dos personas con quienes nosotros trabajamos mucho en conjunto. Primero, Eduardo Selman. Alberto Selman, incluso. Familia de Eduardo Selman. Alberto, además, alguna gente dice perjudicado, otra beneficiado, porque fue la primera área que atacamos aquí con la remolación de la calle, pero ya estamos al otro lado. Claro. Y Johnny Acevedo, que trabaja con el grupo Vicini, el desarrollo de las casas del 16, que para mí es un proyecto ejemplar, único, casi en el mundo, que lo están haciendo, pero yo quiero que Johnny mismo lo explique. Amigo Johnny. Sí, buenos días. Yo he comprado una, pero está muy cara. ¿Una qué? ¿Una casa? No, yo después lo hicieron, que la convirtieron en hotel después. Ok. Sí, adelante. Sí, buenos días. Sí, Vicini está desarrollando una iniciativa muy interesante en la ciudad colonial, que tiene, ha tenido como eje fundamental el rescate de propiedades coloniales, que han sido de su propiedad históricamente, y convertirlas en un hotel, en un hotel multilocación dentro de la ciudad colonial, con la marca de casas del 16. O sea, casas del siglo XVI. Casas del 16 es la marca. Exacto. No se refiere a que todas las casas sean del siglo XVI, pero la marca es casas del 16. Y se hace referencia quizás a la ciudad, a la ciudad de Santo Domingo, que fue fundada en el siglo XVI, a que son casas, y bueno, ese es el nombre de nuestra marca. Y cuando habla de multilocación, hotel multilocación. Sí, es multilocación porque está conformado el proyecto por 20 casas que están distribuidas a lo largo de la ciudad colonial. Ah, no están concentrados en un mismo área. No, no, están distribuidas en lo que hemos llamado clústeres, o sea, conjuntos, cúmulos de casas en distintas zonas, en la parte sur de la ciudad colonial, en la parte central, cerca de la catedral, y otra parte más al norte. Esas 20 casas van a contener, bueno, ya de hecho tenemos dos en operación. Dos. Dos casas en operación, correcto, que están nombradas, cada una con una personalidad propia, una identidad propia, con un carácter propio cada casa por su estilo, por su decoración. Y ambas tienen nombres propios. Tenemos la casa de los mapas y la casa del árbol, actualmente en operación. Cada una tiene su nombre debido a condiciones particulares que las caracterizan. La casa de los mapas tiene una decoración completa de mapas de época, mapas de la zona del Caribe, de la isla, mapas del siglo XVI, XVII. Y la casa del árbol, pues tiene un enorme árbol de mango que tiene ya como 60, 70 años ahí en la casa. Y bueno, esas casas forman parte del conjunto que está siendo desarrollado en varias etapas y que va a conformar en 15 casas coloniales que van a contener las habitaciones, las suites, con categoría de 5 estrellas y que están certificadas ya por la famosa firma de Small Luxury Hotels. Te iba a preguntar eso, Acevedo. En las casas estarán las habitaciones. Los otros servicios, estamos hablando de los servicios de restaurantes, de bares, ¿en cada casa habrán estos servicios o estarán localizados en una parte céntrica? Sí, mira, cada casa tiene su propia autonomía. O sea, cada casa opera con su propia cocina y tiene su servicio personalizado de butler y de concierge. Sin embargo, el proyecto completo contiene una serie de amenidades y de ofertas para nuestros huéspedes que van desde restaurantes, spa, va a haber también un conjunto de casas que va a ser convertido en un hotel boutique per se, que va a tener unas 23 a 25 habitaciones. Y aparte de eso también pensamos incluir otros atractivos como galerías, tiendas de artesanías y ya van a haber otras casas que van a servir como los servicios de back of the house, digamos, los servicios que están detrás del telón, ¿verdad? O sea, lo que es la bandería, etcétera, etcétera. En conclusión, de esas 20 casas son 15 las que van a contener las habitaciones. Ya estamos operando y tenemos 7 habitaciones en operación en esas dos casas. En una tenemos 3 y en otra 4. Y en el mes de abril van a entrar otras 4 habitaciones en dos casas que van a abrir en la calle Macorís y en la Arzobispo Portes. ¿Cuál es el perfil del turista que busca en esas casas? Sí, mira, Julio, nosotros estamos apostando a un turismo de alto nivel con este proyecto porque en todos los países donde hay cascos históricos, esos centros históricos forman parte de quizá el atractivo más importante de las ciudades. Nuestra ciudad en particular, la ciudad primada de América, para nadie secreto, que es la que contiene todas o la mayoría de las primicias que hay en América. La primera calle, el primer alcantarillado, la primera iglesia, la primera catedral, las primeras cloacas. O sea, tiene una cantidad de primicias, el primer convento, el primer monasterio, etcétera, etcétera. Y la ciudad colonial de Santo Domingo tiene un peso histórico importantísimo dentro de todo lo que es la colonización que los españoles hicieron en América. Entonces, la idea es nosotros poder, a través de ese proyecto, realzar a la ciudad colonial, aumentar el nivel del turismo que viene a la ciudad colonial y con ello el gasto promedio que los turistas realizan cuando vienen a la ciudad de Santo Domingo. Porque entendemos que hay un potencial enorme y estamos apostando a la ciudad colonial, estamos haciendo nuestra contribución para que la ciudad colonial despegue, mejore en cuanto a ornato, en cuanto a belleza, en cuanto a servicios, en cuanto a la oferta turística, tanto complementaria como la oferta hotelera per se. Y bueno, ha tenido una acogida excelente. El nivel realmente de nuestras habitaciones es de cinco estrellas y con ello, pues, el nivel de turistas y de huéspedes que esperamos también es de ese mismo nivel. ¿Cómo han manejado el tema del personal? Porque nos imaginamos que un hospedaje de ese tipo requiere de un personal más preparado que el de un hotel tradicional. Sí, seguro. Por la sofisticación del tipo de clientes que recibimos, necesitamos un personal altamente capacitado y eso es lo que tenemos actualmente. Si pueden tener la oportunidad de revisar en TripAdvisor nuestros reviews, los comentarios de los clientes están casi en un 100% en cinco estrellas y eso debido a la alta calidad del personal con el que contamos actualmente. Es un personal de primera. Y esa es una buena respuesta también, Marilena. Y pasamos con el señor Alberto Selman, porque aquí hay varias universidades. Puedo citar el caso, el caso UNIVE, el caso APET. El personal que están formando para la industria turística es un personal de primera. Entonces, ese personal tiene que tener oportunidades también para ir a lugares de trabajo donde se correspondan con el tipo de formación que... Con un turista de primera y sueldos de primera también. Y sueldos de primera, porque la verdad es que... Y que se prepara. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de APET, lo mínimo que te domina un estudiante de turismo, un egresado, son tres idiomas. Lo mínimo, lo básico, que te domina más la formación que le están dando. Entonces, esto demanda lugares donde esta gente vaya en correspondencia con la preparación que están haciendo. Entonces, vamos a ver qué nos cuenta don Alberto Selman. Bueno, muy buenos días. El sol de la mañana. Es el elenco de comunicadores. Gracias. El motivo de nuestra visita... Yo soy Alberto Selman. Soy el presidente de la Junta de Vecinos Santa Clara Catedral, que incluye esta comarca. Pertenezco a la Unión de Junta de Vecinos, que incluye las 13 juntas que tiene la ciudad colonial. Aquí hay 13 juntas de vecinos en la ciudad colonial. Sí, que incluye la ciudad colonial. El motivo es sobre... Se está hablando del remozamiento de la ciudad colonial. La comunidad va hacia uno, hacia su persona, lo comunitario, sobre las terminaciones de los espacios que faltan, sobre los parqueos para la misma persona que vive en su casa de la comunidad. De la basura, que siempre no hay como poderla recoger por parte. Que un vertedero a veces que uno tiene que estar llamando, ubicando, sobre... La seguridad ahora mismo volvió, gracias a Stur, con su nuevo... Del coronel Sosa. Porque ahora mismo hay seguridad, porque los mismos comunitarios me han dicho, bueno, ahora ya cambió. Eso mejoró. El señor Luis dijo que usted fue de los primeros afectados. Bueno, el primer... ¿Cómo le afectó este trabajo? Bueno, afectó mucho, sí. Hubieron quiebras de muchos negocios, mucha incertidumbre de muchas... Pero ya se está aterrizando. Las cosas están en su nivel ya, más o menos. Pero ya se está aterrizando. Pero solamente... Se fueron muchos. Se fueron muchos. ¿Vendieron qué? Sí, hubieron mucha pérdida, mucho... Pero ya se está aterrizando. Se están normalizando los negocios. En casos así, ¿no hay compensación cuando el trabajo se hace en un mayor tiempo de lo programado? Bueno, yo pensaba que había compensación, pero eso ya es de mi tour con los negocios. Ya eso no es de... Pero que usted sepa, no. No, que yo sepa, no. Eso incumbe ya a mi tour y a la parte afectada. Sí. Sobre el ruido, ya está... Se está controlando. Un poco mejorado ya. Aunque no tengo problemas ahora mismo con lo que me pertenece a mi sector. No, pero Lulú sabe que lo tengo a raya porque... Es mi amigo. Y si es mi amigo, tiene que ayudarme. Si los amigos no se ayudan, entonces... Imagínense. Bueno, señores, son las 10.42 minutos. Y para terminar, yo creo que esta comunicación y todo se deben siempre de interactuar. Claro. Para darle la cara a la comunidad, que se desahogue, que diga lo que tiene que decir, lo que está mal, lo que está bien. Ok. Y es todo por el momento. Bien, bien. Sería bueno. Merton, ¿tú conoces o alguien... ¿Qué hay en la casa donde murió Pedro Santana? No, no he sabido. Yo lo que sé es que los restos de Pedro Santana no están bien ahí. ¿Eh? ¿Dónde están? Esa casa está por los frentes del... Está por los lados del mesón de Bari, por ahí. Pero tú dices, no, no el panteón. No, la casa donde murió. Y ahí es que hay que sacarlo del panteón. Hay que sacarlo del panteón y llevarlo a esa casa. Exactamente. Bueno. No venga a desviarme el tema. Ese es un patrimonio histórico. Él sí, pero no en el panteón, mucho menos frente a María Trinidad Sánchez. Yo fueron arquitectos y cogieron... Yo cogieron Greda. Que me gustaría que el señor Luis me responda una inquietud si Santo Domingo está en vías de convertirse en un destino gastronómico de calidad. ¿Cómo no? Cambio y fuera, Mauricio.